Muy buenas tardes, amigos de Informa 24, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues, amigos, el día de hoy nos encontramos a 8 de julio del 2023. Desde hace varios días atrás, Lore de Mola, a través del programa de Letrinos, ha estado atacando a las corcholatas. En esta semana podemos decir que se ha ensañado en contra del secretario o exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aquí vemos uno de sus comentarios. Cero Iván Tres, otro lujoso reloj de Adán Augusto López, ahora en Loret. Y presenta la imagen de un reloj que en esta fotografía aparece portando el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Este reloj es de aproximadamente, o bueno, tiene un costo aproximado de 44 mil dólares, que serían un poco más de 800 mil pesos en moneda nacional. También lo hemos visto a través de su programa de Letrinos señalar lo siguiente. El caso del dinero de Adán Augusto López es asombroso. Mientras porta relojes que cuestan un millón de pesos, en sus declaraciones patrimoniales dice que cada vez está más pobre. Vea usted cómo el exsecretario de Gobernación ha ido poco a poco, año tras año, escondiendo su riqueza. Este trabajo es de Mario Gutiérrez Vega. Bueno, y ahí presenta un reportaje en contra de Adán Augusto López Hernández. Pues el día de ayer, en uno de sus recorridos por la República, le responde a Carlos Floret de Mola. Y miren, como pasaba antes, como ya se acerca el tiempo electoral, ahí andan otra vez. Así como les dije que Televisa desapareció a Andrés Manuel López Obrador, ahora que andamos recorriendo el país, Televisa quiere hacer lo mismo con nosotros. A mí ya no me sacan en sus noticieros, ni en la televisión, ni en nada de ello. Cuando era yo secretario de Gobernación y me tocó suplir al presidente por lo del COVID, no me mencionaban y no me sacaban. No me importa que se queden con su televisora y con su pantalla. A mí lo que me importa son ustedes, entrevistarme con ustedes. Yo no quiero... Yo no quiero entrevistas con Televisa. Ya me mandaron decir que por qué no me tomo un café con ellos, para que me abran la pantalla. No, hombre. Que se vayan a volar, es acá, con el pueblo, entrevistándonos todos los días. Que no nos detenga ni el sol ni la lluvia. Como decíamos antes, llueve y llueve y la gente no se mueve. Ni el sol ni la lluvia detienen ya a este movimiento. Entonces, que se queden con su televisión, que se queden con sus noticias, con sus entrevistas y que no me saquen pero ni en sus telenovelas. Y ya andan otros también. Estos son políticos metidos disque a empresarios. Los de Latinus contrataron a un periodista que es un gatillero del periodista, del periodismo. Y esos también, como lo que quieren son sus negocios, ya me mandaron decir que cuando voy al estudio de Latinus, que ahí me están esperando para una entrevista. Pero miren, si voy, corro hasta el riesgo de que se roben el santo niño de Atocha que me regalaron acá en Martínez de la Torre. Nunca con ellos nada. Y les voy a platicar. Miren, hay algo que ustedes no saben. ¿Saben qué hacían esos de Latinus? Se dedicaron a venderle políticos, exgobernadores, yernos de exgobernadores. Un exgobernador de Tabasco de triste memoria, que no vale ni la pena mencionar su nombre. Imagínense si se quiso robar hasta un maratón allá en Alemania. ¿Pues saben qué hacían? Se la pasaban disque vendiéndole medicinas a los gobiernos de los estados. Y está documentado, y los tenemos, en Oaxaca, en el Estado de México, en Michoacán, que no se les olvide Michoacán. En Tamaulipas vendían medicinas y tenían un contrato de banco de sangre por 2.000 millones de pesos. En Puebla, aquí en Veracruz, con el anterior gobernador, también de triste memoria. Pero eso ya se acabó, porque ahora, con mucho esfuerzo, pero el gobierno federal hace una compra consolidada y ya se les acabó el negocio. Y para que tengan una idea del negocio, ¿cuánto cuesta un paracetamol, una caja de paracetamol aquí en San Andrés? A ti te lo da el seguro, porque ya hay seguro y bienestar para todo. 20 pesos, eso es en la farmacia similar. Y en la otra, 60 está más caro que en el puerto y que en Martínez de la Torre, pero bueno, vale 60 pesos. ¿Sabes a cómo se lo vendían esos de latinos, la misma cajita, a los gobiernos de los estados? 784 pesos. Son unos reverendos ladrones. Pero ya, ya se van. Por eso yo, con ellos, ya se los dije. Nunca, ni a la esquina. Y también les quiero platicar. Ahora, mi partido Morena, porque yo soy orgulloso fundador y militante de Morena, nos acaba de designar como delegados nacionales. Y nos pidió que andemos en todo el país, haciendo asambleas informativas para defender la Cuarta Transformación. Miren, en más de una ocasión, hemos señalado cómo Roberto Madrazo es el dueño de Letrín. Y sus familiares están involucrados también en este supuesto medio de información, que lo único que hace es atacar al gobierno federal todos los días. Todas las notas son en contra del gobierno, los gobernadores, legisladores de la 4T. Y para eso le pagan. Está bien, pero que no vengan con cuentos de que es un medio independiente ajeno a cualquier interés político. Y otra cosa también muy importante, lo señalamos en su momento. Carlos Loret de Mola ha recibido dinero de los gobiernos, como los que señaló Adán Augusto López en esta misma intervención. Y él dijo claramente cómo se desviaban los recursos destinados a salud para poder pagar los altos sueldos de Loret de Mola y también Broso. Y bueno, con lo que también lleva o conlleva la emisión de esos diferentes espacios supuestamente de noticias o informativos, en donde está involucrado también la escenografía, pues los materiales que ocupan para hacer los sketches de Broso y Loret. Y bueno, todo esto que al final de cuentas son millones y millones de pesos que está metiendo directamente Roberto Madrazo en gran medida. Y no dudó ni tantito que los grandes empresarios de México que están en contra del gobierno actual. Entonces se cae la vendetta de este sicario de la información, Loret de Mola, y también su patrón Roberto Madrazo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pase un excelente día. Saludos. Bye bye.